Hola, ¿qué tal? Yo soy Clau Melocotón y les doy la bienvenida de nuevo. Me alegra estar con ustedes otra vez aquí en este canal. Y de pronto, si me ven demasiado pintada, fue porque metí los dedos en la cámara donde no era y dañé algo de la luz, así que se está viendo un poco pálido todo. Pero si me ven bien, pues genial. Si me vieran en realidad, esto lo tengo súper, súper pintorreteado. Pero bueno, vamos a grabar así y espero que ustedes lo puedan entender. Después yo trataré de solucionar esto con la cámara. Les cuento que estuve en la Feria de Belleza y Salud la semana pasada, que fue aquí en Bogotá, en mi ciudad, en los auditorios de Corferias, que es el sitio de eventos más grande que tiene nuestra ciudad, y donde se hacen todas las ferias súper importantes. Pues normalmente se hace cada año y pues allí estuvimos. Y estuvimos, digo, porque estuve con varias de las chicas de YouTube, también bloggers y bueno, nada, nos divertimos, nos reunimos y me imagino que la gente que me sigue por Instagram y Snapchat vio más como en directo el tema, porque yo iba subiendo fotitos a Instagram más que nada. Entonces, por allí, si quieres pasar por Instagram y seguirme, me puedes encontrar como claumelocotongete y pues vas a ver como ese tipo de fotos con lo que se vio directamente en la feria, mini videos y todo eso. Está súper genial. Aquí lo que les quiero mostrar es lo que compré en la feria. Que también sé que varias chicas de Instagram y de Snapchat me escribieron diciéndome que por favor hiciera video mostrando lo que había comprado. Realmente no compré mucho, pero les voy a mostrar y les voy a contar un poco cómo fue mi experiencia con estas compras. Bueno, les cuento. Estuve donde no pudo faltar, es en el stand Delicia y ellos estaban entregando bolsitas así súper lindas con todo lo que uno compraba y así mismo compraban y te regalaban un montón de cosas. Entonces, bueno, lo primero que compré fue labiales y me fui por toda la onda mate de ellos. Yo les había hecho a ustedes una reseña de los labiales mate que ellos me mandaron con el lanzamiento de la colección. Pero entonces ahora les voy a hacer otra, una reseña general de estos cuatro que tengo nuevos y los viejitos para que unamos todo. Y creo que no me faltarían tantos números de los que ellos tienen. Pero bueno, les muestro. Compré estos labiales que son de la línea mate, licia y bueno, geniales. Había una promoción. Esos labiales normalmente son como a $3,500 o $4,000 pesos en el mercado. Creo que hasta llegan a los $5,000 pesos en algunos sitios. Pero en la feria tenían $3,900 por $9,000. Entonces, pues para mí me pareció súper bueno el precio y súper chévere. A quienes me vieron a tiempo, les avisé por Instagram con un videíto diciéndoles lo de la promo. Y también por Instagram hice como el swatch de uno de los labiales que está excelente. Pero bueno, estén pendientes del video porque lo voy a subir. Y me regalaron una muestra de los lanzamientos de ellos. Uno de los lanzamientos es un shampoo que se llama Crece Pelo. Shampoo no, una línea completa. Lo que quiere decir shampoo, acondicionador, tratamiento, protector térmico, todo eso de Crece Pelo. Y pues adentro lo que viene es como lo que ellos prometen que es anticaída, crecimiento desde el folículo piloso, nutrición, reestructuración, fortalecimiento, aumento de volumen, brillo. Y es para todo tipo de cabello incluidos los químicamente tratados. Químicamente se refieren a este tipo de pelos decolorados o los que tienen mechitas, rayitos y todo eso. Me regalaron un acondicionador que venía dentro de este sobre. Súper, súper lindo. Aparte de la atención tan excelente que había en ese stand, era impresionante el amor. Es impresionante el amor con el que ellos trabajan y el amor que sienten por, de verdad, por el cliente que se entregan realmente a la atención. Bueno, me regalaron también este sobre que son unas ampollas nuevas de queratina. Esta queratina no es nueva en Licia, realmente ellos ya tenían en frasco, shampoo y tratamiento y es excelente, yo lo estoy usando. Y acá dice el paso a paso de cómo usar. Y acá me dieron los sobrecitos de queratina de lo que yo estoy usando normalmente. Entonces acá tengo shampoo, esto es un tratamiento de hidratación y otro shampoo, igual de la misma línea, queratina. De estos me regalaron tres. Es que fui varias veces porque compré como el jueves que fui, compré una parte y luego fui y compré otros labiales. Entonces por eso me regalaron dos veces. Bueno, en el stand de Licia hubo muchísimos regalos, hubo sorteos para la gente que compraba. Y entonces en esos sorteos me regalaron esta paletita para pies, es como un raspa callos. Me regalaron también más tratamientos así en bolsita. Estos son para tono violeta. Un enjuague bucal. Y este es un tratamiento con extracto de caviar. Este es para cabellos también en proceso químico. Shampoo para cabello rojo. Y otro de caviar. Me regalaron un montón de cosas, ¿ven? Aparte de eso me regalaron esta taza. Es una taza medidora para peluquería, para hacer tintes y todo eso. Entonces, genial. Estoy súper contenta con todos los regalos que me dieron en el stand de Licia. Les cuento qué más compré. Pasé por un stand donde estaba como la olímpica, como que se reúnen varias marcas. Y pues allí compré esta BB Cream de Ana María. Déjenme ver si enfoca. Estaba súper buena. Normalmente el precio es $26,000 pesos y allí estaba en $18,000. Así que no podía dejarla pasar. Me encantó. Es el tono medio. Y pues nada. Si la encuentran, cómprenla porque realmente es súper bueno. Seca, súper mate. Está súper chévere. Con la BB Cream de Ana María me regalaron este pastillero. Bueno, me regalaron dos pastilleros. Solo que son para mis papás. Entonces, pues ya entregué uno. Y pues sí, muy útil. Muy chévere los regalos de la olímpica. La otra compra que hice fue en el stand de la empresa Store Machine. Ellos venden productos para ser usados por peluqueros. Básicamente para el pelo. Entonces, les cuento. Lo que compré allí fue unas tijeras para corte. Porque las mías las dañé. Y como pueden ver, costaron $15,000 pesos. Están súper, súper económicas. Pero pues no me quería comprar unas costosas. Porque realmente son para uso casero. Están también marcadas con el nombre de ellos. Store Machine. Y compré este cepillo de Olivia Cárden. Déjenme lo saco. Y también compré este otro. Entonces, este es como el que quiero llevar en el bolso. Que es súper pequeño. Vean cómo. Es súper, súper pequeño. Esos cepillos son muy, muy buenos. Y después seguramente les haré una reseña de ellos. Y este es el grande. Miren el grabado que trae atrás. Bueno, creo que no se ve muy bien. Pero, bueno, esos me compré. Y adicional a eso, me regalaron en uno de los stands, creo que era el de maquillaje, en la puerta estaba la gente de Arobel regalando esto, que es como un protector térmico que ayuda con el liso. Es un nuevo, se llama tratamiento liso asiático termoalizador. Sí, es un protector térmico. Que se activa con calor. Entonces tú te lo pones y te pasas plancha o secador y listo. Ellos van a hacer el lanzamiento el miércoles 24 de agosto de 10 a 3 de la tarde. No, a las 10, a las 3 y a las 6. Y nos dijeron que guardáramos esto porque era como la invitación lo que nos dejaba entrar al evento. Por otro lado, me fui al stand de SP Pro y compré unos polvos Smart porque los estoy usando hace muy poco y estoy súper, súper encantada. Pero ya hablaremos de polvos en otro video. Solo que aproveché que estaban ahí y compré los míos. No tenían precios de feria realmente o para los polvos no. Es como que el mismo precio que lo compré en cualquier parte. Creo que subió el sol y la luz me está... Ay, Dios mío. Bueno, compré dos lápices de labios de la línea de la marca Nylon. El primero en el color tropical y el otro en el color flan. Ese flan es como un nude. Genial. Me compré estos dos labiales de Nylon, larga duración. Uno en el tono cobre y el otro en el tono melón. Ya usé el melón y por ahí subí foto también. Sí, el sábado me puse el melón, así que las fotos que subí el sábado pueden verlo puesto ahí. Y bueno, esas fueron las compras allí en ese stand. También quiero mostrarles que pasamos por el stand de Borthbees. No sé cómo se pronuncia realmente. Pero estaban regalando este tipo de fotos y pues aquí les puedo dejar ver la foto que nos tomamos. Juli del canal Be Unique 121, Katy del canal Katy Bro Makeup y la preciosa chiquita que está al lado que es Clau Melocotón. Son fotos instantáneas, yo sé que cuando lean la marca van a saber qué marca es realmente. Y pues sí, las regalaban. También las subimos en Instagram. Quedamos súper felices con esto, pero bueno, allí quienes quieran seguirme en Instagram pueden hacerlo para ver estas fotitos. Más como en detalle y lo que compartimos allí. Pues creo que eso fue todo. Les voy a contar realmente una cosa que en este almacén Strong Machine o en este stand no fui bien atendida. Compré, pero la atención fue terrible. La desinformación de sus empleados fue terrible. Yo compré esto porque ya había visto muchas reseñas. Ustedes saben que en YouTube hay miles de reseñas. Entonces lo compré por eso, más no porque me hubieran explicado realmente para qué son. Y es tan fácil que si al empleado no lo capacitan, el empleado puede abrir la etiqueta y aquí está toda la información. Pero bueno, así son las cosas. Lástima por ellos. Porque pues no dan la excelente atención. Y pues nada, con esto termino mi video. Espero que les haya gustado, que les haya mostrado estas cosas. Cuéntenme si ustedes fueron a la feria, cuéntenme qué compraron. Nunca pude encontrar el stand de Tess y quería verlo. Pero bueno, ni modos. Igual me dijeron que habían unas cosas en Chromantic mucho más económicas. Y creo que Chromantic se suma 5 o 10 puntos a todo esto. Porque sí realmente pudimos ver que en algunos stands de marcas las cosas estaban mucho más costosas que en el stand de Chromantic. Y que en las tiendas de Chromantic, que eso no pasaba recién que Chromantic abrió. Porque era imposible ir a comprar allá o como que a las que habíamos comprado algunas cosas fuera del país se nos hacía como absurdo. Por ejemplo, ir a pagar por una brocha de elf 30 mil pesos cuando en Estados Unidos la consigues en 3 dólares. Pero creo que las cosas están mejorando un poco con relación a esto de Chromantic. Y pues vimos bastantes precios súper chéveres. Perdónenme la luz natural que sube y baja, las nubes se mueven y el sol hace sus efectos lindos. Pues con eso ya termino. Me despido. Espero que les haya gustado este video. Que Dios bendiga sus corazones y bendiga sus vidas. Besitos para todos ustedes. Recuerden regalarme un like. Y si les gusta y si creen que a alguien le puede servir, pues les agradecería que compartieran este video. Un abrazo para todos. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.